¿Qué es el Silicon Valley? El Silicon Valley, que nace en Estados Unidos, en Palo Alto, y es, te hago un resumen, es más que nada del sector privado. Nosotros estuvimos el año pasado teniendo vínculos, yendo, viniendo con Emiratos, varias acciones en común, también estuvo lo del Mundial de Robótica, y tuvimos la oportunidad de conocer lo que es el Silicon Oasis, que es muy parecido a lo que hace el Silicon Valley, pero lo que maneja ahí, lo que rige es la economía del conocimiento, todo el desarrollo de talentos, todo lo que es ese valor intangible, que viene trabajando Emiratos, es la segunda economía, y vienen trabajando duro porque dentro de 50 años el petróleo no va a producir como ahora, entonces todo este trabajo que están haciendo es una inversión a futuro. Y este sería el tercer Silicon en el mundo, si vos te pones a dimensionarlo. Y va a estar aquí en Misiones, en la región, uno lo ve ya inserto, en la región de lo que es el NEA, de lo que es el Mercosur, y la cantidad de talentos. Yo creo que la muestra fue este primer pasito que dimos, fueron muchos pasitos, ¿no? Yo te hablo y parece como un sueño que es una utopía, pero no, cuando uno lo habla con los empresarios, con la gente que se está sumando, que nos está acompañando, que nos está ayudando también muchísimo, tanto de la Argentina como de afuera. Vemos la gran necesidad que tiene el mundo en el desarrollo de talentos, de empresas que necesitan jóvenes formados, en todo esto que estamos trabajando también con la Universidad del Conocimiento, que en este momento está funcionando en la escuela de robótica. Bueno, vamos a seguir trabajando con esta escuela de talentos, que es tan mal decir escuela porque volvemos a conceptos anteriores, debatibles o no, pero es la formación y el desarrollo de talentos. Pero bueno, estos chicos que están en este momento formándose, la verdad que están muy contentos. A mí me emociona muchísimo, el otro día estuve un ratito cuando les hacían una entrevista, chicos de Iguazú, chicos de Pozo Azul, de Apóstoles, de toda la provincia, ¿no? El federalismo que siempre aplica misiones para todos los programas y para todas las cosas que haces y las oportunidades. Estos chicos se van a recibir y van a tener trabajo. O sea, no solamente van a recibir un certificado, sino que van a pasar a ser parte del mundo laboral. Esto es aún más importante y es una oportunidad enorme que antes solamente sucedía en Buenos Aires, porque este tipo de cosas solamente se hacen en Mendoza, en Córdoba, en grandes ciudades. Y el Silicon es un gran ecosistema. Hoy tenemos el Polo TIC, tenemos la Escuela de Robótica, el Parque Tecnológico, el Parque de la Salud. Hay un montón de desarrollo en misiones. Lo que va a hacer el Silicon es unir todo este ecosistema y hacer que en una gran, decimos, ciudad, va a ser una ciudad itinerante, sí y no. Va a haber universidades, van a venir, obviamente, que va a haber escuelas, va a haber familias, va a haber gente que trabaje ahí, va a haber gente que venga a investigar, va a haber gente que venga de afuera a investigar y gente que se vaya. O sea, un dinamismo continuo. Y la verdad que para misiones es una oportunidad histórica. Tenemos la yerba, tenemos el té, tenemos el turismo, pero eso va a ser una economía fuerte. A eso vamos, a eso pretendemos. Sabemos que no se hace de un día para el otro, que requiere de mucho esfuerzo. Pero también sabemos que tenemos lo más importante, que lo decían las empresas, la materia prima, que son los jóvenes, que son los talentos. Y todos los ajustes que haya que hacer para abajo, porque también con el tema de la universidad del conocimiento, hubo muchos chicos inscriptos, pero también dentro de lo que sería el FODA provincial nuestro, tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo en el nivel secundario, en cuanto a los contenidos. Te diría, al nivel de los contenidos, al nivel del idioma del inglés, o sea, estamos hablando de las escuelas públicas. Tenemos que hacer muchos ajustes para poder igualar. Tenemos tiempo, estamos en ese proceso. Creo que lo he escuchado hablar al Ministro Cedó, constantemente, todo lo que se viene nuevo con lo que es la secundaria disruptiva, que yo te diría que es una secundaria que tiene que estar a la altura de un siglo XXI. Eso es importante también. Estamos trabajando fuertemente, que ya es un hecho, la tecnicatura en patrónica que va a venir a la provincia, una extensión abrílica de la UTN. Te estoy contando todo muy rápido. Y bueno... Digamos, están los trazos gruesos de lo que se pretende. ¿Cuándo se empiezan a ver, no sé, cuestiones vinculadas a la infraestructura? Sé que va a funcionar, entiendo, en inmediaciones del Parque del Conocimiento. No, enfrente. Ah, enfrente. Enfrente al Parque del Conocimiento. Es el espacio. Sí, porque hay... Fíjate que ese es el... Yo digo siempre que ese es el lugar del conocimiento, porque está... Bueno, ahora tenemos Itambego Azú, está el Parque del Conocimiento, que para los misioneros es un símbolo emblemático. Yo creo que es el comienzo de una nueva misión, ¿no? Todo lo que vino aparejado en los años posteriores y lo que fue creciendo, y todo lo que sabemos que tiene el Parque del Conocimiento. Está el Polo TIC, está el Parque Industrial, está el aeropuerto, y está una misiones que crece, y una posada que crece hacia afuera, ¿no? Está el CEPAR también en esa zona. También, también. Así que... Digamos, la obra va a estar frente al Parque del Conocimiento. Sí. Yo no voy a anunciar eso, o sea, eso no lo van a hacer las autoridades, pero estamos trabajando en todo el desarrollo del contenido. Estos primeros pasos que vamos a dar, obviamente que va a haber inversiones de afuera, y te puedo asegurar que en muy poco tiempo nos va a quedar chicos. Otro de los anuncios de lo que se viene conversando mucho y que se viene trabajando mucho, está vinculado a algo que se va a presentar formalmente el 9 de marzo, cuando comiencen las clases, que es una especie de plan federal de robótica, un poco de misiones al resto del país. El viernes estuve, el viernes jueves, estuve reunida con Laura Serra, que es la gerenta nueva de EDUCAR, nueva, entre comillas, porque Laura, bueno, tuve la suerte de ser su compañera en el 2003, cuando trabajaba en EDUCAR, bueno, ella ya viene de ahí con Alejandro Piscitelli, y todo lo que es tecnología va a pasar por EDUCAR, y bueno, hablábamos fuertemente de ese entramado entre lo que es hoy la robótica, entre comillas, porque la tecnología avanza muy dinámicamente, y lo que va a hacer es conectar igualdad que tiene que ir de la mano y ensamblado, porque solos no pueden ir, y bueno, estábamos conversando, y la verdad que siempre tuvimos una excelente relación con toda la gente de EDUCAR, y ahora más aún que vuelven todos los contenidos, y un montón de otras cosas que no estaban funcionando, hablando en este federalismo, lo que está haciendo cada provincia, que Misiones fue una de las provincias, fue la primera que se animó, y pensaba que la única escuela de robótica de Argentina, de Sudamérica, está en Misiones, y mirá que loco ahora el Silicon, y gratuita, gratuita, tal cual, y el Silicon va a tener parte privada, parte estatal, o sea, va a ser una oportunidad para todos, todos van a querer estar ahí desarrollando todo este valor agregado, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, la investigación, una economía que yo creo que para la provincia de Misiones es una gran oportunidad, sobre todo para nuestra agurizada. Está enmarcado en eso, en un mercado laboral que necesita atender una gran demanda, mayoritariamente somos jóvenes en la provincia de Misiones, y hay que atender a esa demanda, a esos nuevos trabajos, y me parece que este es el camino. Sí, tal cual, pensá que Intel y Amazon van a ser las primeras empresas que nos van a acompañar, y bueno, no quiero contar más, hay más todavía, pero la verdad que para nosotros es importantísimo, porque eso también nos da una muestra al mundo de que pueden venir, pueden confiar, y bueno, toda la cantidad, anoche estaba terminando una presentación para enviar a Emiratos de la gran cantidad de legislación que tenemos, de normativas, para que puedan venir, para favorecer al sector, incentivar todo este proyecto, porque necesita un fuerte impulso del Estado. Hablando el otro día con la directora de la escuela de robótica, Consolans, nos contaba, no solamente que hay récord de inscriptos para este año, además de lo que continúa en los diferentes trayectos, creo que se pronuncia así, además contar que desde muchas provincias vienen a preguntar cómo es el modelo para replicarlo, independientemente de estas articulaciones que se están haciendo para el lanzamiento del plan federal. Sí, la verdad que los trayectos fue lo que hizo Historia, en la escuela de robótica fueron los primeros pasos, y fue, digamos, el termómetro de decir, bueno, vamos por el buen camino, si hubiésemos ingresado directamente en el sistema, no sé si hubiésemos tenido los mismos resultados. Los trayectos tienen una modalidad totalmente disruptiva, y aparte le permiten una flexibilidad, o sea, es todo lo que tiene de rígido el sistema, no lo tienen los trayectos, creo que ese es un punto clave por el cual los chicos quieren estar y por el cual los chicos quieren seguir avanzando, siempre todos los años todo es poco, es como que hay que ir desarrollando, a ver, también el autodesafío a formarse, a seguir formándose, porque no es, sea hasta acá, y no, es seguir formándose, seguir mirando, seguir aprendiendo para poder dar lo mejor. Sí, todos quieren tener, el tema es que también se necesitan decisiones políticas, la escuela de robótica no fue magia, fue una decisión política del ingeniero Rovira y de nuestro gobernador en su momento, de hacia dónde va la provincia, eso es importantísimo y fundamental, porque vienen, pero después cuando llegan a sus provincias logran hacer algún que otro proyecto dentro de sus aulas, tenés provincias más avanzadas como Mendoza, Córdoba, La Rioja que también está haciendo y con el plan que el año pasado desde el gobierno nacional se han repartido kit, pero se han repartido kit sin formación, yo siempre digo que la tecnología es inútil cuando no tiene un modelo pedagógico que la sustente, vos no podés repartir kit ni repartir nada si no tenés un modelo y un entramado pedagógico que sustente eso en el tiempo y que te pueda hacer como esta política de Estado, estamos hablando de un Silicon, pero tuvo que pasar muchísimas, muchísimas cosas dentro del sistema, por fuera del sistema, hay un recorrido enorme de la provincia de Misiones. Hay una parte fundamental también que es la conectividad, en esto va a ser clave Marandú, entiendo que se trabaja para garantizar el servicio, atender la demanda, entonces estas herramientas que estás enumerando, insisto, lo de la conectividad es clave, ¿cómo trabaja Marandú? Marandú es clave, es el socio, a veces uno no lo nombra, pero está en todo, está en todos los proyectos que tengan que ver con tecnología, hubiese sido imposible hacer EFAS 4.0 sin Marandú, lo que es el Sumato Escuela, que impactó, estamos hablando de más de mil escuelas, este año se termina de completar el universo de la totalidad de las escuelas a las cuales va a llegar el Sumato Escuela, que sería la especie de escala del Plan Nacional de Robótica, con la misma estrategia y metodología que nosotros ya teníamos ayornados con el Conectar Igualdad. La verdad que nada es posible de pensar sin la conectividad, lo mismo que la Universidad del Conocimiento, lo que va a ser el Silicon, la Escuela de Innovación, todo es, las aulas maker que también están sucediendo dentro de las escuelas que están, son espacios que como bien dice la palabra, es de hacedores, son espacios que ya existían de los programas Promse, Promedu, de los programas anteriores, que se reciclaron y que se ayornaron a esta nueva realidad y actualidad y espacios donde van a converger diferentes modelos, no va a haber un solo modelo y eso es lo bueno, eso es lo bueno que va a ser un laboratorio pedagógico, un laboratorio de hacedores y de ahí van a salir brillantes ideas y va a suceder dentro de la escuela porque no nos sirve, repito, siempre lo mismo, no nos sirve de nada tener dos mil escuelas de robótica si dentro del sistema educativo no logramos cambiar las metodologías, si seguimos teniendo pibes que abandonan el secundario, si seguimos teniendo pibes que no lo terminan y que no pueden dar el próximo paso, entonces no nos sirve de nada que hagamos cosas por fuera del sistema si no trabajamos dentro también. Mucha pasión por ahí. Para terminar me parece importante, es difícil aventurarlo, asegurarlo, pero en cuánto tiempo Silicon Posada ya va a ser una realidad. Recuerda la escuela, también, cuando venía a hablar acá de la escuela de robótica y todo el mundo miraba y bueno, y falta poco, yo no soy la persona que lo tiene que decir, pero falta poco, o sea, vamos a empezar, vamos a obviamente que un Silicon no se hace en un día ni en un año, estamos hablando de 15, 20 años, ojalá que menos, pensar que es enorme el lugar, verde, agua, o sea, tiene todo lo que no tienen los otros, se van a ir sumando, a ver quiénes van a estar ahí, desde el empresario que no sé, tiene una empresa de construcción y quiere mostrar su versión con el valor agregado de la tecnología de lo que es una ciudad inteligente, o sea, todos pueden estar ahí, todos pueden desarrollarse ahí, todos, hablo de misiones, pero también estoy hablando de la región, porque cuando comentaba este tema con el Ministro de Educación, con Nicolás Trota, me decía, pensando en la región, porque tenemos un montón de jóvenes, tenemos la universidad en resistencia, con un montón de carreras, tenemos en el interior, Paraguay, también nos está consultando, o sea, yo creo que no lo dimensionamos, dejemos que fluya, que trabajemos, obviamente, que en eso estamos, no es fácil, no es sencilla la gestión, pero no es imposible. Por último... Aparte es un proyecto de gobierno, no es de un ministerio, es un proyecto, una política de Estado y es un proyecto de gobierno, de todos los ministerios, nos involucra a todos los misioneros.